Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Joven, honra a padre y madre para que tus días sean largos en la vida. Hoy sufro un padre y una madre llora, una partida de esas que destrozar. Oye mi pueblo, dile no a la droga, a la violencia, ponte ya de moda. Salía en la madrugada a ver quién le daba papaya, su madre angustiada, una oración ella imploraba. Y eran las seis de la mañana y a su casa no llegaba, fue encontrado con cuatro tiros consecuencia de su salto. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. Venga Colón, karate y humildad. Eso va, Oquilla, Iván y Samuel Monte, grande, caliche y la tropilla, cuchillista. DJ Baba, Sabor, Sabor, Sabor. Llora un hermano, llora un amigo, consecuencia de un mal camino. La desobediencia lo tropezó y la muerte en la cara lo sorprendió. Ahora se arrepiente porque está en suelo y no se va a parar ni pa' ahora. Si no hay el consejo, no llega viejo, ponte en moda y razona. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. No vale la pena que termines de esa forma, la vida es muy bella, ponte en moda y razona. Nacho y Diego, Sangre, Shaira y Kimberly, la hija de mi compadre M, Tito y San Pedro, Margie, la profe de Borrón, José Raquel, oye los Leo, oye los Willy. Lloro a una madre, llora un amigo, por la partida de un ser querido. Comandando el asunto, DJ Pipi, Yu 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 Perreo, ponte de moda, que eso va, de Jesús, el bendecido. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito lo implora. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito lo implora. Llora a una madre, llora a un amigo, por la partida de un ser querido. ¿Qué pasó? Ponte de moda. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito lo implora. La muerte en la cara lo sorprendió, bandido de barrio a fondo gallo. Ahora la madre lo llora y todo el pueblito lo implora.